Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet, vamos a hablar con la información que sigue saliendo previa a la clasificación post libres, hablaron los principales protagonistas y ya me meto de lleno con lo que dijo Sergio Pérez sobre el día complicado que tuvo el piloto mexicano, que dice que solo fue un error lo que sucedió en Práctica Libre 1, ya hemos analizado el incidente, no voy a entrar en detalles, fue un error prácticamente en el cual Checo se va un poquito más rápido, un poquito más ancho, que como digo para mi fue producto de todo lo que fue la presión, lo que se ha hablado, el momento que tiene Checo, una falta de concentración, fue un cúmulo de cosas y bueno, un incidente que me parece que es muy muy raro en un piloto de ese nivel, obviamente. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Marco confirmó que Checo agotó las últimas piezas de repuesto de las nuevas actualizaciones, eso era lo que más preocupaba, o sea si Checo llega a tener algún contacto más que perjudique el alerón delantero, que perjudique la zona de los pontones, va a tener que volver a la especificación anterior y además de esto, Checo terminó utilizando un neumático más que no debería haber usado el día viernes, ¿por qué? Porque después en la práctica libre 2 tuvo un bloqueo tremendo con sus juegos neumáticos blandos, por lo cual no pudo seguir utilizando y tuvo que utilizar un juego medio nuevo para la parte final de la práctica, por lo que no es exactamente ideal, ya que como sabemos está muy muy limitado este fin de semana el tema de los neumáticos. Así que fue un viernes completamente complicado para Checo, pero pese a ello dijo Checo que consiguió buenos datos para analizar, por eso también terminó tan atrás en la tabla, porque no pudo hacer esa vuelta rápida ya que destrozó los neumáticos, pero información recolectada por parte del mexicano para trabajar en lo que es el ritmo de carrera, pero sabemos que en el ritmo de carrera un cría pasa por ahí un segundo plano, lo que tiene que trabajar Checo es en la velocidad de una vuelta y va a estar enfocado completamente en eso en la práctica libre 3. Su compañero equipo Verstappen muy molesto con el sistema que ha implementado la Fórmula 1 para este fin de semana, no solo Max, la mayoría de los pilotos están molestos con esto, ya que dijo Max Verstappen que honestamente es difícil interpretar los datos del día viernes, tenemos limitaciones debido al nuevo formato de clasificación y no hemos podido ofrecer mucho a los aficionados porque tenemos que error neumáticos y no es lo correcto, recordemos que tienen dos neumáticos menos disponibles para este fin de semana, dos juegos de neumáticos menos, el tema de la limitación que va a haber para clasificación, que en cuál y uno tiene que hacerlo con duro, cuál y dos con medio y cuál y tres con blando, algo que no tiene mucho sentido, pero en cuanto a esto la verdad que sí, era de esperarse, si le das menos neumáticos van a tener menos tiempo en pista y eso que en la práctica libre 1 le hicieron con el intermedio. Bueno, están molestos, pero pese a esto Max Verstappen está tranquilo, cree que han hecho un buen progreso, todavía falta optimizar todo lo que son las actualizaciones, que ese trabajo obviamente lo va a hacer el equipo Red Bull por la noche y sabemos que trabaja muy bien del día viernes al día sábado, así que un viernes un tanto atípico para todos los pilotos, como digo, repasé las palabras de Verstappen, pero todos los pilotos se han quejado de esto, incluso de Ferrari, de Mercedes, todos que han tenido poco tiempo de actividad. El equipo Mercedes, Hamilton, muy complicado, dice que el W14 se sintió en su peor momento en los entrenamientos del Gran Premio de Hungría para este fin de semana y no tuvo buenas sensaciones, el coche estaba muy mal, pero dice que van a trabajar obviamente durante la noche en la puesta a punto y esperar al día sábado. A ver, el fin de semana, la temporada pasada me acuerdo fue algo similar, el viernes Mercedes estaba completamente perdido justamente en este circuito en Hungría y el día sábado hicieron la Pol, así que a tenerlos en cuenta, yo no lo descartaría, no sé si para pelear por la Pol, pero que pueden llegar a aparecer ahí arriba conmigo. Tenemos un viernes complicado, atípico, con poca información, pocos equipos saben bien dónde están realmente, así que la situación es un tanto compleja. Sabemos que Mercedes mejora mucho, esta noche va a estar Mick Schumacher a full en el simulador para tratar de optimizar, de lograr el mejor setup para el día sábado y por eso también su compañero de equipo Russell fue ligeramente más optimista sobre la situación real del equipo de Woking donde dice que era consciente de que su equipo obviamente los viernes son difíciles, son complicados comparado por él con otros equipos y que él cree que durante el transcurso de la noche y para el día sábado van a poder mejorar. ¿Van a estar para la primera fila? No sé, lo veo complicado, pero quién te dice, Russell sacó una vuelta tremenda la temporada pasada de la galera y toda esa zona media, esa zona detrás de Verstappen está todo muy muy parejo, inclusive parece que se metió McLaren ahí también y justamente ahora voy a hablar de lo que dijo el equipo de Woking, ya que habló Lando Norris y dice que fue un viernes positivo que está contento con el ritmo general del coche, pero hay cosas que se pueden mejorar y trabajar antes de la clasificación ya que él siente que el auto en algunos lugares de la pista no va como a él le gusta cree que tiene más potencial para desbloquear, pero que tienen que también lograr un equilibrio decente que no está contento con el equilibrio del monoplaza, que el ritmo ha mejorado con las actualizaciones no solo en Silverton, sino que creen que acá también les ha ayudado, que obviamente que las curvas de alta velocidad le da más pero que en las curvas de baja velocidad todavía siguen siendo en las que se están concentrando o sea, este fin de semana McLaren está trabajando mucho en las curvas de baja velocidad si logran desbloquear eso, ¿qué es lo que cree Norris que pueden hacer? Ojito con el equipo de McLaren y sobre todo con Lando Norris que sabemos que la velocidad que tiene una vuelta es fenomenal el piloto británico, positivos, quedó a 15 milésimas de Charles Leclerc el tema de las condiciones de pista, no la temperatura, recordemos que fluctúa bastante por ahí dependiendo de la temperatura puede favorecer más un equipo que a otro pero sin dudas está en una posición muy buena, arrancó con el pie derecho obviamente su compañero equipo tuvo complicaciones como ya lo hemos detallado por lo que no pudo girar de la mejor manera el día viernes pero así todo el equipo McLaren llega muy muy positivo En cuanto a Ferrari, Sainz está confiado, dice que hay margen de mejora el piloto de Ferrari no pudo completar su vuelta por el tráfico cree que podría haber estado ahí cerquita de su compañero de equipo y no terminó haciendo una buena vuelta pero que lo mismo que decía Verstappen, que ha sido un viernes diferente sin Libres 1, en los que bueno, incluso tuvo un incidente el piloto madrileño pero que en los Libres 2 han podido trabajar y el tema de la degradación, cree que hay margen de mejora pero que están contentos con las tandas largas Sainz reportó que estaba contenta con la tanda larga al evaluar la tanda larga de los dos pilotos de Ferrari lo que noté entre los dos fue que la de Sainz fue un poquito más estable fue una tanda en la cual por ahí no fluctuaba tanto el tiempo de vuelta como si la de Leclerc la de Sainz era un poquito más regular pero así todo no llegó a ser tan regular como lo que detallamos en su momento de Aston Martin por lo que tiene trabajo para hacer el equipo Ferrari es un equipo que a una vuelta tiene un plus que no me sorprendería verlos peleando o incluso por qué no un Ferrari en la pole pero el tema del ritmo de carrera es lo que preocupa obviamente en este circuito pasa por ahí más a un segundo plano el ritmo de carrera por lo difícil que es adelantar en Hungría pero así todo no te puedes comer los neumáticos por más que obviamente pase un segundo plano es trabajo que tiene que hacer Ferrari terminar de comprobar eso que creían que en Silverstone habían dado un paso adelante con la degradación que terminaron parando bastante temprano pero al final lo que de hecho va a ser es que realmente dieron un paso adelante bueno lo vamos a ver este fin de semana donde como digo tenemos un fin de semana bastante bastante atípico en Hungría por último el equipo Aston Martin habló Fernando Alonso y dice que maximizaron a los libres 2 y recopilaron los datos útiles lamentablemente el tema de los libres 1 de que no tuvieron actividad pero que fue lo mismo para todos y señala que se han centrado en la preparación de las condiciones de carrera dice Fernando Alonso que fue un día mixto pero fue lo mismo como dijimos para todos y trabajando especialmente en preparar las condiciones de carrera recordemos que no terminó tan adelante con Aston Martin estaban bastante contentos con el día y van a ver que pueden hacer para las condiciones de clasificación que se espera que sean en seco obviamente la zona media de la pareja como dijimos está muy muy apretada el Aston Martin si algo por lo que se ha caracterizado más que la velocidad de una vuelta es por el ritmo de carrera y como cuida los neumáticos entonces van a tener que trabajar mucho en la práctica libre 3 sin dudas es un circuito en el cual llegaban con muchas expectativas por las características del circuito no podemos tomar muy en cuenta lo de el día de hoy como digo estuvieron todos en programas diferentes si bien en el ritmo de carrera estaban muy parejos ahí lo que hacía Aston Martin incluso por delante de Mercedes con muy cerquita de McLaren incluso Alpine se metía ahí así que creo que prácticamente tenemos a Mercedes a McLaren al equipo Aston Martin incluso Alpine por qué no a Ferrari los tenemos casi en dos décimas a todos los equipos eso obviamente es excepción de Max Verstappen pero la batalla detrás de Max Verstappen creo que puede ser una de las más parejas de la temporada en clasificación y en carrera este fin de semana así que bueno hay que ver el tema de la clasificación y también ver qué es lo que va a pasar con ese nuevo formato que va a haber en la quali si termina perjudicando algún que otro equipo y favoreciendo a otro obviamente por el tema de tener que clasificar con diferentes compuestos de neumáticos gente cierro por ahí con la última información déjenme en los comentarios qué opinan suscríbanse al canal dejen un me gusta si no se pierden de nada y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!